Me resulta particularmente difícil evitar que no me aburran, que no me envuelvan en un clima de sordidez soporífera. La falta de ideas y de creatividad y la falta de libertad creativa e ideológica que hay en los partidos políticos clásicos y en las viejas izquierdas que se han querido pintar de nuevas pero lo único que tienen de nuevo es el maquillaje que le dieron los derechos civiles LGBTI y a una desgastada retórica y falta de propuestas. Salvo casos excepcionales, como ya describí, Gustavo Petro accedió al poder por vías democráticas, obra en conciencia y en consideración del pueblo, no es una pantomima como sí claramente lo es Nicolás Maduro. Nada, bueno, es lo más interesante que se ha dejado ver dentro de las izquierdas, ¿no? Es lo más interesante que se ha dejado ver. Petro, algunas cosas de Lula y a parar de contar, ¿no? Porque algunas cosas, algunas cosas, algunas cosas, algunas cosas, algunas cosas. La época de Pablo Iglesias cuando felizmente me copiaba cosas era interesante. Después, obviamente, se vieron fagocitados por este ejercicio de manipulación que hicieron ciertos grupos que parece que se incrustaron en la política ahí para precisamente vulnerar agenda, ¿no? Hay algunos grupos minoritarios que claramente se incrustaron para vulnerar agenda. No les interesa plantear una problemática, les interesa más que nada, pareciera ser, a ciertos personajes, vulnerar agenda, francamente, porque si llevas un análisis profundo de la cuestión, te vas a dar cuenta que hay un sinnúmero enorme de cosas que no cierran. Bueno, con todo lo malo y lo bueno que pueda tener, insisto, lo que me pasa es que me aburren, me aburren la falta de ideas, la falta de creatividad, la falta de un abordaje superador, inspirador, que te eleve, que te den ganas de militar, que te... O sea, por eso es que yo hago mi propio camino, por eso es que hice estas organizaciones artísticas y políticas y por eso es que construyo lo que construyo, porque lo demás me parece muy aburrido. Pero bueno, son tiempos difíciles, económicamente difíciles, y eso hace que en algunos aspectos, en algunas circunstancias, algunas cosas demoren más que otras. De todos modos, ante la burocracia partidaria, me quedo toda la vida con la libertad y la independencia mía, ¿no? Así que... Nada, bien. O sea, lidiando con problemas, pero bien.